Pro, voy a viajar más cómoda Contra, tu pega queda para un lado y la mía para el otro Pro, voy a poder ir a ver a mi mamá Contra, ¿y con qué lo vamos a pagar? Pro, pero si ya estamos ordenados Financiamos la primera parte y buscamos cuotas pagables Contra... Es que no sé manejar, perdóname Ahora entiendo todo Ay, tranquilo, vamos a cotizar un buen crédito Y un curso de manejo senior Antes de pedir un crédito Es importante evaluar si realmente lo necesitas Y si podrás pagarlo Es un consejo de Torre EFI 121 Vecinos que aprenden hoy para empoderarse mañana Aprende cómo son las mejores formas de concretar tus objetivos Con el curso e-learning concreta Encuéntralo en www.cajalosandes.cl slash EFI Caja Los Andes, más caja para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!